Nati lesionada. Vienen complicaciones para los azules a partir del día de hoy. Descartemos ese tema del refuerzo. ¿La salida de Génesis sería depuración? Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Y también, ¿por qué no platicar por Instagram? Yo soy Roger Oficial. Ya platico con muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Pero bueno, como saben, el día de hoy es domingo de eliminación. Juego en el circuito amarillo donde al inicio comenzaremos viendo unos rojos que mencionan nuevamente, oigan chavos, ya perdimos a cinco participantes, ya no hay que perder a ni uno más. Y van a acercarse con Diana y decirle, Dianita, ya vamos a protegerte y no ver otra mujer roja contra ti. Mientras que ya en competencia llegaremos viendo como Frederick menciona, hoy no hay lesionados, todos compiten y no hay pulseras. Bueno, ya saben que es lo que siempre menciona. Comenzada ya la competencia y veremos como Nafi estaría teniendo complicaciones. Esperemos que no sea nada serio, la verdad. Solamente me imagino que tendrá ahí como problemas en la tirolesa, pero se ve bastante serio. Por la altura podría ser peligroso a Aguas y Exatlón porque, yo diría, si esa parte del circuito es complicada, si ya pasó una vez con Nafi, puede repetirse. Yo digo que ya quiten esa parte del circuito y si hiciera esas mejoras la producción, no habría tantas lesiones durante las temporadas. Lugar donde se lesiona ya un atleta, ya hago los cambios. No me espero a que vuelva a suceder. Yo digo que deberían hacer esos cambios. Pero como te digo, el día de hoy teniendo complicaciones Nafi, me imagino y pidamos por favor que no sea nada serio y que no represente ningún problema para Nafi esa parte del circuito. Pero un juego que sabemos que se estarían llevando los famosos. Un duelo que sabemos que sería Genesis contra Diana, o por lo menos es lo que menciona la información. Duelo donde Genesis estaría siendo eliminada de Exatlón. Y aquí hago una pausa. La salida de Genesis es positiva o negativa. Dale like si crees que es buena para tus azules si dices, oye Roger, esta parte de la salida de Genesis es parte de depuración de mi equipo de contenientes. Y dale comentario si dices, no Roger, yo no quería que saliera Genesis. Pero bueno, como sabes, el día de hoy saliendo Genesis. De esta forma podríamos decir que a partir del día de hoy comienzan las complicaciones azules. Porque si lo vemos de acuerdo a lo que la información menciona. Aguas porque aquí hago el paréntesis. La información no es que sea adivinanza. No, 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 no. No estamos adivinando ninguno de mis colegas ni nosotros. La información está fallando porque obviamente es la estrategia de la producción. Una estrategia totalmente válida y que es correcto. Obviamente la producción busca proteger su información. Pero nosotros por nuestra parte queremos darte la información. No andamos adivinando. No andamos inventando. Creo que eso ya lo hemos dejado bastante claro. Ahora cierro paréntesis. Como te digo, de ser cierta la información y si lo vemos de forma cronológica, pues a partir del día de hoy comienzan las complicaciones azules. Primero la salida de Genesis. Luego vendríamos viendo en televisión aquella lesión que se hablaba de Wilmery que mencionaban ¡Ay, ay, ay! Wilmery podría salir que no sé qué tanto. Que no salió porque se recuperó. Pero eso lo estaríamos viendo en televisión. A una Wilmery que quizá esté detenida algunos días. Y después de eso regresa Wilmery y estaríamos viendo un duelo de eliminación ahora de un hombre azul. Duelo donde él estaría saliendo supuestamente. Y después, en 15 días después de lo del hombre azul, veríamos el duelo de Mirna contra Wilmery. Duelo donde Mirna se lesiona y tiene que salir de Hexatlón. Donde incluso se menciona que ya está en su casita y que pronto puede estar haciendo un live. Pronto puede estar comunicándose con sus seguidores y en en directo para que nos platique la seriedad de esta elección. Pero como te digo, en un escenario muy muy triste, muy drástico, muy complicado para azules, pues estaríamos viendo que los azules, tres azules, estarían saliendo consecutivamente. Repito y confirmo y abro nuevamente paréntesis. La información puede estar fallando amigos, pero es la información. información que es parte de la estrategia de la producción. No andamos inventando. Lo repito mucho porque veo que bastantes comentarios son hasta un poquito agresivos. Pero bueno, como te digo, cierro paréntesis. Y en un escenario que se cumpla la información, en un escenario que se cumpla cronológicamente eso, pues estaríamos viendo complicaciones para contenientes. Donde muchos ya estuvieron mencionando quiénes son sus favoritos, quiénes son los candidatos ya para que pasen del lado de contenientes y del lado de rojos. Del lado de azules veo que apoyan muchísimo a Andoni y Anita Parra para ganadores de los premios individuales de esta próxima semana. Esos son los contenientes. Mientras que del lado de rojos veo que gran parte mencionan, oye Roger, yo digo que Viviana se lleva lingote porque es muy buena en lingotes. Y yo digo que Javier gana el premio de medalla y de lingote. O sea, azules mencionan a Anita Parra y Andoni y rojos mencionan Javier y Viviana. Dime en la cajita de comentarios si tú eres rojo y apoyas a ellos dos para premios individuales. Y dime si tú eres azul y apoyas a ellos dos para premios individuales de igual forma. Pero bueno, ya sabes lo que estaríamos viendo el día de hoy. Inician sin lesiones, pero puede haber complicaciones con ese tema de Nati. Además de que yo también ya descartaría el tema del refuerzo. Yo les había dicho que se hablaba en la producción, no que había un refuerzo ya dentro de Hexatlón, que es muy diferente amigos. Ahorita no hay refuerzo, si me imagino que no va a haber, me imagino que la producción sabiamente va a decir, no va a haber refuerzo, la salida de Mirna cuenta como eliminación. Eso sería lo correcto. Que la salida de Mirna porque ya está fuera de Hexatlón, que cuente como eliminación, que ya no eliminen a nadie más, que no eliminen a otro azul, que no pongan en peligro a un rojo. Yo diría, yo diría, es lo que propondría. Pero sí, descarto totalmente el tema de los refuerzos. Pero bueno, me despido. Ya sabes, en los comentarios, like si crees que vienen complicaciones para azules, si crees que realmente les va a armar a los azules. Comentarios si dices, no Roger, para mí que la información nuevamente va a fallar. Yo digo que a mis azules les va a ir muy bien. Estaré leyendo tus opiniones. Muchísimas gracias por su apoyo y muchas gracias por todos los comentarios positivos que me hicieron en una fotito que publiqué. A ver, es más, voy a leer a las seguidoras que me estuvieron comentando. Muchísimas gracias a Estela Pérez, Agapita Sánchez, Alejandra Lezama, Miriam Robles, Moisés Galarza, Cristina Aro, María Carpia, Gloria Portillo, Zenaida Pérez, Flavia Rodríguez, Sonia González, Loida Valle. Donde incluso muchos de los comentarios me dieron risa, pero el de Sonia González me dio bastante risa. ¿Qué me mencionaba? No le hace que no le atines. No lo creas, yo sí confío en ti. Estaban todos confundiendo esta temporada para desviar las noticias de ustedes y al público. Y hace referencia a que no importa que la información falle, que me lo perdonan. Muchísimas gracias, Sonia. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias a todos ustedes que me dieron esos mensajes tan lindos en la foto que publiqué. De verdad son increíbles. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo delicioso y que tengan un domingo súper, súper rico. Ya sabes, es domingo y el cuerpo lo sabe. Muchísimas gracias por su apoyo de verdad y ya bueno, ahora sí a disfrutar de un hexatlón delicioso. Cuídense mucho, de verdad son increíbles, de verdad les dan un abrazo, cuídense mucho, bye bye.